Ok chicos, que onda, como están? Un abrazo tremendo. Hace poco hubo una historia, de hecho la tiramos también en el canal de Pailita, en la cual él da agradecimientos y prácticamente pide que las personas vayan a ver su nuevo video, nueva producción, junto con Pablo Chili, ¿no? Esto sería Cora Roto, producción Red Fingers, que sería como dedos rojos, y es un Featuring Fit Pailita, vamos con todo, ultra mega genial, fabuloso, like, ok, los audífonos grandes de momento están en el médico, ¿no? Tengo que mandarlo al médico, así que de momento vamos con esto, pero vamos con todo, bajamos la música a full, hermano y que perreque, porque esto se viene con todo, esto es Pablo Chili, Cora Roto Featuring Pailita a full, hermano y que perreque, Ok, vamos con todo chicos. Wow. Ok, tenemos un plugger de fondo, directamente un plugger, pero con mucho, con mucho reverb, con mucho reverb. Algo tenebroso, tenebroso me refiero que el sonido que creas como un ambiente muy oscuro, ¿no? Nice, bastante, bastante buenísimo, esto se ocupa muchísimo en el trap. Oye, genial la voz de Pablo Chili, como se mimetiza, perdón, la voz de Pablo Chili, como se mimetiza, bastante buenísimo, y tenemos un teclado, que podría decir que es un efecto de un sintetizador, pero como un gran piano, ¿no? Esto directamente es un, es un, un kick, ojo, es un kick, que tiene un filtrado de fondo, que conforme va evolucionando, te das cuenta que cambia de un kick a un snare. ¡Pum! ¡Pum! Termina con, que sería unas cajas. Que tomo un típico, no sé lo que te frustra. Yo soy cojo de tinto, lo giles pura chuta. También tengo pistola, y a mí nada me asusta. Me disgusta verte con otro. Ok, típico sonido de reggaetón, ya nos vamos con el reggaetón, chicos. Yo quería romperte el toto, pero me dejaste el corazón roto. Esto es impresionante, weón, ¿eh? Esto es nice. Me disgusta verte con otro. No seas injusta con nosotros. Me gusta yo que quería romperte el toto. Quería romperte el toto, weón. Pero si en cambio me dejaste el corazón roto. Y ahora vamos a ver con todo ese video en la rima, ¿no? Y yo que creía que esto nunca pasaría, que me enamoraría con el paso de los días. Oye, qué raro. Yo pensé que iba a ser un cambio en el, en el, en el, en el cuarto tiempo, que es el silencio que queda, la voz, y después seguir con la base, pero no, eso no pasó. Yo que creía que esto nunca pasaría, que me enamoraría con el paso de los días. Triste y vacía porque yo... Uf, genial. En el cuarto tiempo prácticamente. Yo no iba a querer, quizás era un buen tipo, pero no te haces muy bien. Son unidos porque no te quitan ni un papel. Los Snipes son bastante buenísimos de Pablo Chili. Esta producción es bastante buenísima de Snipes, pero mantenemos la música de fondo, ¿no? Algo tétrico, algo tenebroso. Eso es Reveille. Historia que se pierde en el periódico de ayer. Yo recuerdo tu piel. Esto se mantiene con el... No, no es modulador. Eso no es un modulador. Es directamente un teclado con mucho Reveille. Con mucho Reveille. Sí, la verdad que sí. Inclusive pensé en su momento que era un delay, pero no es un delay. Esto es netamente un Reveille. Viviendo en este infierno de ahorita, pensando en ti. Baby, esa sonrisa me tiene grande en el aire. Genial, buenísimo. Chicos, tengo que ir parando. Ustedes saben, uno es analizando, entender la letra y a la misma vez por temas de copyright, ¿no? Ya, la voz ahora está encima. Esto es un evento, una... Vamos a fijarnos en la voz. La voz está buenísima de Pablo Chiri, cómo se... Cómo se... Se mezcla. Cómo se mezcla. Pero de fondo tenemos un efecto. Esto encima tiene un efecto. Y directamente esto es una... Un VST que podría ser directamente un autotune. ¿Por qué no? Presiento. Y ese final robótico, eso es autotune. Ya, la voz es normal. Tiene un reverb normal, bastante simple. No está concentrado en un exceso de efectos. Pero sí tiene un autotune encima. A ver, una opinión personal es que me hubiese gustado que ya Pailita se hubiese metido en esto, en el remix. Ojo, no digo obviamente cantando de una, ¿no? Sabemos que se viene con todo. Pero dar uno indicio. Decir, hey, cuidado, lo que se viene es esto. O en el mismo video mostrar un poquitito de a poquito que Pailita se está asomando. Algo, algo. Viene algo, ¿no? Pero de momento tenemos la canción dividida. Acá es Pablo Chiri. 100% y el video. Mamita, yo que quería romperte el toto. Pero si en cambio me dejaste el corazón roto. Quería... Es que lo... Es impresionante las frases que ocupan, weón. Mamita, yo que quería romperte el toto. Pero si en cambio me dejaste el corazón roto. Ya, ahí está Pailita. Ahí salió Pailita. Vamos con todo, Pailita rompe. Oh, se mantiene el efecto. El efecto de voz. Ya, ¿se dan cuenta? Quiero que escuchen la voz. ¿Se dan cuenta que la voz de fondo tiene un efecto robótico? Ese es directamente un VST. No, no. Un modulador. Ese es un modulador de autotune. Todo sería distinto si tan solo tú estuvieses. Y ya que no voy a verte malo. En nosotros que aún he pasado. Ahora me cuesta confiar. Cuente conmigo. Pasando penas en la playa. No, yo era un testigo. Solo la luna y el mar. Aquí, aquí revienta. Vamos a contar los tiempos para ver cómo se maneja la pista. No hay despacio, despacio. Ok, vamos con todo. Un mensaje a un lo leo. Y aunque lo he visto igual me bajoneo. El disco tu y yo pegando uno malo. Y ahora tiene que reventar. Ya no sirve de nada escribirte canciones. Me pone feliz que otro te llena de emociones. Oye, ese efecto está nice. De qué sirve tener todos estos millones. Si no puedo gastarlo contigo solo me lleno de ilusiones. Que te vaya bien y sin que me menciones. Ya, ok. La pista... La pista no cambia. No cambia. O sea, la canta Pablo Chili en primera instancia hasta la mitad. Y Pailita estamos escuchándolos desde la otra mitad hacia allá, ¿no? Tú eras mi droga y ya no tengo adicciones. Que la vida te llene de bendiciones. Ya, ok. Directamente le decía lo mejor a la chica a pesar de que no está con él, ¿no? Nos hace injusta con lo de nosotros. Mi nena no tenía aunque sigo dolido. Desde que tú me dejaste el corapartido. Oh, qué genial cómo se maneja en esa frase. Dolío con el corapartido. Es una cosa bastante simple, pero el dolío con el corapartido tiene muchos chilenismos. Esto es muy chileno, muy chilenismo. Me disgusta verte con otro. Nos hace injusta con lo de nosotros. Ahora la paso solo triste y vacío. Que Dios te cuide en tu camino aunque no pases por el mío. Parece que él cambia el romperte el toto, por así decirlo, con el corazón roto. Pailita trata de modificarlo. No sé por qué razón. No es normal que en una canción se modifique el coro. Aunque no pases por el mío. Dímelo, Pablito. Y es al final. Es netamente la parte del final. Qué raro que la haya cambiado. Quizás para que no haya una mala palabra. ¿Será que sí? Es para que no haya una mala palabra de parte de Pailita. Y por qué razón lo digo. Es muy importante porque Pailita está sonando mucho. Hace poco. De hecho, en estos momentos me parece que está en una gira en Uruguay. Entonces, quizás que él quiera extender su forma de hacer música a otros lugares. Entonces, claro, no puede ocupar mucho el chilenismo. Las frases obscenas que si bien nos gustan en las canciones, lamentablemente incluso pueden meterle a la canción un sello de explicit content. ¿No? Quizás que sea por eso se está manejando mejor. Puede ser, ¿no? Puede ser. Y eso no es nada negativo. Ya, ok. Ahí se termina. Pablo Chili, cola roto, fue Pailita. Esa fue la... Bueno, de parte musical me parece bastante buenísimo. Tenemos la pista desde inicio al final. No hay un cambio. No hay una modificación. Me hubiese gustado que Pailita hubiese mostrado destellos de esto antes. Ahora, esto puede deberse a otra cosa. Y es algo más técnico. Quizás que muchos no entiendan mucho eso. Probablemente lo grabaron aparte. Probablemente lo grabaron aparte. Después fusionaron videos. Entonces, quizás por eso. Está una parte, otra parte, vino el editor y ¡pum! Pongámoslo a esto. Puede que sea eso. Puede que sea eso. Pero el no mostrar destellos de principio me parece raro. Y bueno, chicos, déjenme ultra media genial paulozo like. Dejen su comentario. ¿Qué opinan ustedes? Me pareció bastante buenísimo. Me pareció genial este... Este temazo. Este temón, de verdad. De parte de... De Pablo Chili. Cora roto. Y nos vemos en un próximo video. Un abrazo tremendo, de verdad. A todas las personas hermosísimas de este guapo mundo. Y bueno, dejen su ultra mega genial, fabuloso like. Su comentario. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye, bye. Chubay. Adiós. Gente linda. Adiós.